Ok, vamos a hacer la partida. ¡Vámonos! La Virgen, la Virgen. La Virgen, la Virgen, la Virgen. La Virgen, la Virgen. La Virgen, la Virgen, la Virgen. 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 La Virgen. La Virgen, la Virgen. La Virgen, la Virgen. La Virgen, la Virgen. 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 Más duro, que se oiga duro. Milagro. El 18 de noviembre hubo un milagro. que cambió la vida de los zulianos para permitirnos ser el mejor estado de la bolita del mundo y ser proveedores no solamente de amor sino de la plata que nos han robado bastantes gobernantes que vive el Zulia por eso un aplauso para los muchachos un aplauso para la virgen Dios bendiga a la chinita ahora si se va me dijo ahora si estoy satisfecho ya me encantaste las que eran gracias mi amor tan bella